Todos podemos darnos a conocer, tener nuestros más de 15 minutos de fama gracias a plataformas como YouTube y Facebook. Y si tú ya has tomado la decisión de dar a conocer tu marca personal o proyecto empresarial, Resorte Media tiene todos los equipos audiovisuales y los espacios de grabación para hacer ese sueño realidad. Escríbenos o llámanos al 829-741-3061 y nos ponemos de acuerdo para que tu esfuerzo salga con la más alta calidad. Pero, si eso es cierto y no tengo por qué dudar del presidente, pero sin embargo hay algo que el mandatario no nos está diciendo. Eso bien pudiese resultar una verdad a medias. La realidad es que, y lo volvemos a recordar, el PRM hizo compromiso con todo el mundo. El PRM pactó con todo el mundo, dada su necesidad de llegar al poder en el año 2020. Miren lo que estamos viviendo acá en República Dominicana, el papelazo que estamos haciendo para nosotros mismos. Por ejemplo, hemos traído a un experto en seguridad de la ONU, José Vila del Castillo, para que dirija el patrullaje mixto de la policía y las fuerzas armadas. Sí, a ver, este es el típico ejemplo de las noticias que nos bombardean en la cara, a las cuales no le prestamos la más mínima atención a nivel de reflexión. O sea, José Vila del Castillo es la persona que pasa el balance al resultado de la primera semana de patrullaje mixto. Aquí, cada vez que se arma un lío con la delincuencia, lo primero que se hace es hacer el famoso patrullaje mixto entre las fuerzas armadas, el ejército y la policía nacional. De hecho, si usted se va al año 2018, se va a encontrar con las críticas que le hacía Carolina Mejía al gobierno de Danilo con el tema de la delincuencia, hablando de que el patrullaje mixto no iba a ser absolutamente nada. Y sin embargo, no solo es eso lo que está haciendo este gobierno, sino que este gobierno contrató a un experto internacional para tomar una medida que nosotros ya tenemos años tomando y es el extranjero quien está dirigiendo eso. Algo totalmente irrisible. Ahora, oigan esto. El gobierno dice que en la primera semana del patrullaje mixto, la delincuencia se redujo en un 25%. Y usted se preguntará, con todo el derecho del mundo, ¿de dónde el gobierno saca esa cifra? Bueno, el ejercicio que ellos hicieron fue muy básico. Ellos compararon la semana correspondiente a la misma fecha del año, léase mismo mes, mismo rango de días, y lo compararon con el mismo mes, mismo rango de días del año 2022. En el 2021 se cometieron unos 1,051 delitos. Y en el 2022, unos 787. Ellos entienden que esa rebaja de un 25% se debe a la presencia en las calles del patrullaje mixto. Ahora bien, yo quiero que usted me preste atención. Porque ahora es que viene lo bueno. La semana pasada, Luisa Binader reveló a toda República Dominicana que la razón por la cual estamos viviendo esta situación de inseguridad ciudadana se debe a que en su gobierno se han desmantelado más de 20 organizaciones que trabajan el tema aquel de la venta de sustancias ilícitas. Oigan bien, él dice que en los 20 años del PLD no se ha decomisado, no se ha desmantelado tantas organizaciones como las que en su gobierno se han golpeado en dos años, casi dos años de gestión, y que lo que se está viviendo en el país es el resultado de eso. Y esas declaraciones resultan sumamente interesantes. Porque, irónicamente, desde el mismo gobierno se nos estaba vendiendo la idea de que entre Danilo Medina y Leonel Fernández estaba cada uno por su lado agitando, ya sea con militares, compromisos, etc. para hacer que en el país se diesen de manera sistemática hechos tipificados de delictivos. Que el presidente Luisa Binader salga a decir que lo que estamos viviendo se debe a que esos mismos grupos están tratando de cobrarle eso al gobierno. Como lo dijo el presidente, entonces desmantela la versión de todo aquel que en el gobierno, o afecta al gobierno, diga, es Danilo que está detrás de eso. Es Leonel que está detrás de eso. Como es el caso de Benicito Castillo, que llegó a acusar a Danilo Medina de estar detrás de todo esto. Pero, si eso es cierto, y no tengo por qué dudar del presidente, pero, sin embargo, hay algo que el mandatario no nos está diciendo. Eso bien pudiese resultar una verdad a medias. La realidad es que, y lo volvemos a recordar, el PRM hizo compromiso con todo el mundo. El PRM pactó con todo el mundo, dada su necesidad de llegar al poder en el año 2020. Y pactó no solo por un tema de que necesitaba recursos para ganar en las urnas la presidencia. No. Pactó porque el PRM sabía que necesitaba dinero para colocar a personas claves en curules en el Congreso, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pero esas personas claves, que eran los senadores y diputados que ellos necesitaban para tener mayoría simple, al menos, no eran las personas que inicialmente aparecían en esas boletas. Eran las personas, en verdad, que iban a ocupar esas curules inmediatamente se firmara una orden de extradición. Lo que el presidente no nos dice es que hay sectores que están tratando de cobrarle ese tema o de sembrar inseguridad ciudadana, no porque fueron desmantelados solamente, sino porque muchos de esos grupos desmantelados habían adquirido compromiso, al menos en su cabeza, con el gobierno a través de dinero para las presidenciales o a través, oíganme bien, a través de colocar a elementos representantes de esos sectores en el Congreso. Y ya usted sabe cuáles casos salieron a la luz que fueron extraditados, incluso gente que estaba en el Congreso representando al PRM. Señores, si el presidente me dice a mí, oígan esto, que hay grupos que fueron desmantelados, que quieren cobrarle al gobierno eso, entonces vamos a completar la historia. Muchos de esos grupos dieron dinero para esa campaña. Y no les cayó nada bien que el presidente firmara la orden de extradición. El cobro viene más por esa línea. No se trata solo de que tú me desmantelaste, no se trata de que tú me quebraste, no. Se trata de que yo entendía que tú tenías un compromiso conmigo. Y digo yo porque en muchas ocasiones cuando usted aporta dinero a un político o a un proyecto X en la política, el que se hace un mundo de fantasías es el que aporta el dinero. En la cabeza del político que recibe, no está cumplirte sí o sí. Entonces, por ahí tenemos un problema. Pero esto no lo digo yo. Yo reitero que en su momento, Uchi Lora, periodista, comunicador, leyenda, que de seguro goza del respeto del presidente, dijo eso mismo. Lo que estamos viendo ahora no es la continuación, es la conclusión de aquello. No se trata, señor presidente, de que usted desmanteló y se la están cobrando, no. Se trata de que gente en su entorno hizo compromiso con esa gente y se la están cobrando ahora, dos años después, cuando el cassette que se vende es que si tú quieres recibir lo tuyo, tienes que apoyar la reelección. Pero esos grupos, señores, han reaccionado. No, 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 ninguna reelección. Queremos lo de nosotros ahora porque no nos van a ver la cara dos veces de idiota. Y esto sí que me resulta ameno, hasta humorístico, porque no es la primera vez que se da eso en este país. Aquí, Danilo Medina, por ejemplo, le vio la cara de idiota a una familia muy poderosa. Y lo voy a decir, la familia Bicini. Danilo Medina metió al medio a la familia Vichini con el tema de Punta Catalina desde el momento inicial hasta los pocos segundos que le faltaban para entregar el poder yo pudiera especular que la razón principal por la cual Danilo Medina no se llevaba tan bien con la familia Vichini tiene que ver directamente con la relación que tenía o que tiene esta familia con el expresidente Leónel Fernández porque Danilo Medina solía digamos solía satanizar, marcar todo aquello que tuviese relación con Leónel Fernández si no preguntémosle a Fernando Fernández el exdirector de aduanas en el primer gobierno de Danilo y que era en efecto el enlace entre Danilo y Leónel algo que no era muy bien visto en el entorno del Danilato pero ahora lo que vemos es que el presidente le ha visto la cara de idiota no a esa familia sino a representantes de sectores oscuros del país y hay un punto que no se puede quedar y que es para mí el más importante de todo esto señores cuando un presidente me dice a mí que hay sectores que están poniendo el país patas arriba por un tema de que fueron desmantelados y están golpeados pero que uno sabe que también hay un tema de un compromiso que esos sectores entienden que no fue honrado eso me recuerda a Haití y no puedo entonces evitar sentir que nos estamos nos estamos contagiando de ciertos males sociales incrustados en el juego de poder de esa nación porque allí oigan que cosa más bizarra allí las bandas le pagan a los políticos las bandas dan dinero en las campañas para que una vez llegue un partido X el compromiso consista simplemente en que ese partido le garantice la operación de lo que ellos quieran hacer ya entiendas de secuestro lo que sea yo te financio tu campaña o sea una banda oigan esto de antisociales que le financia una campaña a un político o a un partido y cuando lleguen al poder tienen que dejarlos hacer oigan que cosa más loca o sea en República Dominicana cuando tú me dices a mí o cuando yo me huelo que tú pactaste con esos sectores oiganme bien pactaste con ellos estamos en lo mismo porque al final del día esos sectores necesitan operar necesitan que el Estado les deje hacer y ese tipo de acuerdos entonces me remite a lo que está ocurriendo actualmente en la vecina nación ojo con eso energía eléctrica para toda la vida para que tu vida cotidiana no se detenga una sola inversión una gran solución con los expertos en la instalación de paneles y celdas fotovoltaicas ser solar llama o escribe al número que ves en pantalla y descubre cómo puedes tener acceso a la energía más amigable de cara al medio ambiente la energía del sol Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos porque está abierta de lunes a domingo porque sus medicamentos tienen un 20% de descuento y porque sigue expandiéndose por toda República Dominicana Farmacia Medicar GBC es la farmacia de nosotros los dominicanos si has llegado hasta esta parte de este capítulo este anuncio es para ti impolíticamente correcto se expande tenemos proyectos en carpeta que estamos desarrollando gradualmente pero todo esto para tu mayor disfrute se hace realidad más rápido si contribuyes con nosotros a través de Patreon dejo el link por aquí por aquí puedes acceder a la etiqueta que vas a ver y entras directamente en nuestro Patreon es muy fácil contribuir van desde un dólar aportas con lo que puedas y cuando gustes gracias de antemano sobre todo musik conusstiones nos vemos bien y que